Música Hey que pasa gamers bienvenidos a un nuevo video Al dia de hoy les traigo un nuevo video Esta vez simplemente con un nuevo video Pero antes de empezar les quiero decir por favor chicos Activen la campanita que estará apareciendo por la parte de la pantalla E igualmente dejen una meta de mas o menos Estos 200 likes para que yo este Traendo dos videos diarios Esta vez les traigo una nueva función La cual yo creo que la mayor parte de todos nosotros No habiamos descubierto No habiamos visto nada Absolutamente nada de esto en serio Yo creo que ustedes no se han dado cuenta de esto aun O creo que una gran mayoría Una gran parte no se ha dado cuenta aun Y pues es que simplemente se implemento algo nuevo Una nueva función Nosotros cuando creabamos antes un mundo Le dabamos a jugar comúnmente Le dabamos a crear nuevo Le dabamos aquí que queriamos un mundo nuevo O si queriamos un RAM No habia porque preocuparnos Le dabamos a generar aleatorio Y aca pues podriamos ver Y empezar a ver las cosas nuevas Básicamente si nosotros podriamos ponerle aca Un tipo nombre Para Youtube Ok Entonces pues ponemos eso Lo dejamos en supervivencia Le damos a normal A continuar Truco si Siempre de dia Todo bien Todo correcto Y yo que ver Ah no Bueno ese no es mi guion Pero basicamente Como podriamos ver Ya viene la nueva opcion O la nueva cosa Oculta Que ha estado Y pues es de que basicamente Simplemente Si nosotros les damos Aca a semilla Podriamos ver De que tenemos Mas semillas Anteriormente Les voy a estar poniendo Una foto Por la parte de la pantalla De que anteriormente Solo habian Mas o menos Eso de 6 Quizas creo que solo Eran las que yo recuerdo Que vi Quizas solo eran Esta Esa Creo que tambien Vi Vamos a ver Creo que tambien Vi Alguna Esta Y no recuerdo Cual otra Esta Pero se implementaron Muchisimas nuevas Por ejemplo Aca podriamos ver De que esta No estaba En lo absoluto Implementado Esta Tampoco estaba En lo absoluto Implementado Habia otra La cual es Esta Que no estaba Implementada En lo absoluto Y realmente Es de que se implementaron Estas nuevas cosas Y ahora bien Me diran Muchisimas personas Y Willy Esto para que sirve Para que no sirve Pues simplemente De que para que nosotros Respaudimos En estos puntos En estos lugares Para que nosotros Ya tengamos semillas Predeterminadas Aca podrian Buscar ustedes Su semilla Podrian ponerle Aca Algun numero Y pues ahi Les va a buscar La semilla O podrian poner El nombre De la semilla Que quieren ustedes Pero esto simplemente Ya es mas Para los desarrolladores Ya que estos desarrolladores Programan por este tipo De cosas Pero Lo simplemente Lo nuevo Era esto Y aca podriamos ver De que nosotros Podriamos ver el nombre La miniatura Esta fotito Que ya cambia Antes Ya no cambiaba Absolutamente nada Lo cual esta Super pero Super mega Genial Yo se que Muchisimas personas Diran Willy pero No es un gran cambio Willy Absolutamente esto No cambia Muchisimo la modalidad Del juego Y efectivamente No cambia Pero es que realmente Miren que bonito Desaparecer por aca Realmente Muchisimas personas Pensaron De que iba a ser Una nueva implementacion O que se iban a implementar Nuevas semillas Cuando no era asi Simplemente que se iban a agregar Mas semillas Estas semillas Yo estuve leyendo En En Esta cosa En Los foros De los De NCP De que estas semillas Se implementaron Gracias a los usuarios Y me diran Willy pero como es esto Pues basicamente De que hubieron usuarios Que descubrieron Estas semillas Y pues En el foro Tu puedes poner Puedes venir Y por ejemplo Le tomas una captura De aca Asi mas o menos Asi bien molona Una captura asi Bien molona Algo asi Y pues tu Mandas esta foto Pones La semilla Y el numero de semilla Y tu se los mandas A los desarrolladores Y pues los desarrolladores Veran si lo implementan En un futuro Veran si lo agregan O veran si simplemente No lo agregan Pero realmente chicos Diganme Quien no va a querer Algo asi super Pero super molon Realmente a mi Me gusto Muchisimo esto La verdad es que Da buena espina Basicamente esto Que tu aparezcas Y vengas por aca Alla hay una enorme cueva Aca podríamos ver De que hay mucho césped Te apareces con esto Y realmente Es una seed La cual creo que vale la pena Y tambien creo que Es una cosita Destacar lo de semillas Creo que es una cosita Que vale la pena Destacarla Como una de las nuevas cosas Que se acaban de implementar A NCP Porque esto es nuevo Se implemento En la 1.0.4 Asi que chicos No se olviden De dejar su like Y por favor Déjenme por la parte De la sección De los comentarios Te moló esta nueva cosa Que implementaron Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós